El choque de un autobús contra un tren en la India ha dejado 31 muertos. Otras 30 personas se encuentran heridas tras el accidente. Todas las víctimas formaban parte de la comitiva de una boda que al final acabó mal. El suceso tuvo lugar en el distrito de Kansimarnagar, situado en la provincia de Uttar Pradesh, en un paso a nivel sin barreras del pueblo de Tanagaon. La India tiene una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, pero muchos de sus pasos a nivel ni siquiera están señalizados.